¿Volviste? Vale. Ahí está. Yo estoy tuiteando el resultado de... Perdón, ¿eh? Este está en vivo. Creo que estaba terminando el partido, porque vi que pusieron un par de highlights. Sí, sí terminó, ¿no? 4-2. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, hasta el momento entonces. Colombia primero. Ecuador segundo. Exactamente. Chile en ese grupo no jugó. No, no, al revés. Ah, no, no, perdón. Ecuador. Y después que me dio 6. Después Colombia. Cero puntos para Perú. Cero puntos para... Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Cero puntos para Paraguay? ¿Cero puntos para...? Para Bolivia. Chile. Chile que no jugó. Pero tiene cero puntos. La cuestión es así. Los primeros dos de cada grupo pasan a semifinales. El primero es el equipo que sale campeón de la Copa América y además clasifica a los Juegos Olímpicos. El segundo también clasifica a los Juegos Olímpicos. Y después del tercero al quinto clasifican a los Juegos Panamericanos. Y al Mundial clasifican el primero, el segundo y el tercero. ¿De forma directa? Sí. Y del cuarto y el quinto juegan repechaje. Por lo tanto habrá partido del quinto juez también. Es decir, entre los terceros van a jugar un partido. Y bueno, por ahora va primero del grupo A, Ecuador con tres puntos. Colombia también tiene tres puntos. Va segundo por diferencia de hoy. Chile, Paraguay y Bolivia. Chile todavía no jugó, pero libre. Y los demás tienen cero puntos porque perdieron. Pero Argentina va a estar en el grupo con Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela. Y mañana va a jugar con Brasil. Así que podemos hablar un poco del partido. Argentina tuvo... No se van a hacerse con las lesiones últimamente. Repasamos un poco Brasil. Y Argentina también tiene un equipazo. No, tiene un muy buen equipo. Y llegó mucho mejor preparada a esta Copa América que... Que a las anteriores y que al Mundial incluso jugó con muchos amistosos. Tuvo tiempo de entrenador nuevo. Pero el último tramo, digamos, sufrió lesiones de la arquera. De Donina Correa, que está en la Copa América. Y Abigail Chávez, también arquera. Que posiblemente, no sé si iba a jugar la Copa, pero estuvo en una de las últimas listas. Y sufrió una luxación del hombro de la clavícula, ¿no? Y dicho esto, Mariela Szymanowski, que iba... Estaba por subirse al avión. Para arriba del avión, casi. Estaba por subirse al avión. También sufrió luxación de hombro y... Nada. Se perdió a la Copa América y la reemplazó a Erika Lonigro. Y hubo sustos con jugadores de Argonazin. Por ejemplo, Paloma Pagliano y Rocío Bueno. Que estuvieron en una de las listas definitivas. No definitivas, pero de las últimas. Entonces, decidió, como a lo último, no jugar más amistosos. Pero la verdad es que igual llegó muy bien preparada Argentina. Sí. Estuvieron un mes concentradas allá en Ezeiza. Tuvieron doble turno de entrenamiento. Estuvieron amistosos, como dice el Auti, con juveniles masculinos. De hecho, eso como que se nota, ¿viste? Cuando por ahí, no sé, hablas con ellas o las ves acá. O sea, están, pero... Como que... No quiero decir que se quieren sacar el partido. Pero están muy enfocadas en mañana. Es como... Él encuentra jugarse para después, no sé, volver a respirar. Te juro que están recontra concentradas. Están como muy mentalizadas. No quieren nada que las saque un poco de Eze. Nada, ¿eh? O sea, nada en general. Mismo los vemos, no sé. No hace falta verlas acá. Digo, se ven sus redes. Como siempre están subiendo cosas y todo. Y por ahí ahora están como más calmadas. Están mucho más metidas, ¿viste? Calculo que es una forma como de resguardarse, unirse grupalmente. Porque tienen un desafío recontra jodido con lo de Brasil. Y vienen de estar, insisto, un mes en Ezeiza, salvo las últimas, que encima vienen de jugar el Brasileirado con la intensidad que tiene ese torneo, salvo ellas, que, insisto, tampoco es que frenaron para ir a ver a su familia o lo que sea. O sea, después vienen todo de corrido haciendo el entrenamiento para esta Copa. Es tremendo. Y aparte, una Copa que le queda, le queda mucho rato todavía. Sí, y las jugadoras, su mayoría, están muy confiadas. No solo de clasificar al Mundial, sino más. Por ahí la objetividad mínima es clasificar al Mundial. No se habla de Panamericanos, de otra cosa. Con lo cual es bastante positivo. Hay mucha confianza del plantel. Nos toca arrancar con el equipo más duro. Pero bueno, venimos a mañana. No sé si, dudo, dudo que la formación de mañana sea igual a las siguientes formaciones. Claro, va a ser un caso especial. Claro. De mi opinión, espero que no. Hoy Portanova igual, Germán, el técnico de la selección, lo crucé un ratito ahí en el entrenamiento, me quedé charlando. Y me decía eso, como que se espera que Argentina, no sé si, sí, como retroceda, se defienda. O sea, espere a que Brasil intente por todos lados hacer un gol. Pero al contrario de ese planteo, quiere salir a proponer. Es decir, si, bueno, no lo quiero decir en voz alta, pero si se llega a perder, aunque sea que se pierda intentando, o sea, no porque es Brasil, nada. El equipo solamente va a dedicarse a defender. Que por ahí vimos un poco de eso en la Copa JVDs en febrero de 2021, cuando se midió contra Brasil. Y también lo noté al como muy enfocado, recontra metido, recontra metido. Por eso tampoco me animo a tirar un once, es como que va a depender un montón. Jugamos, Germán Portanova de hecho debuta de manera amistosa con Brasil. Jugamos dos amistosos y no se metió atrás, la verdad. O sea, el resultado le fue mal en el primero, que perdimos, no recuerdo si 3 a 1 o 4 a 1. Pero la verdad que en el juego no hubo tanta diferencia. Este es un partido distinto por los puntos. Nada, es totalmente distinto. Pero, ¿qué está pasando? Si estás enchufando algo, ahora esperá. Si quieren saber igualmente dónde juegan cada una, en qué puesto, quiénes son, a qué clubes pertenecen o en qué ligas están, hicimos un reel que está en las redes de FUTFEMPRO, después lo vamos a cargar a YouTube, un reel contando toda esa data. Estoy acá para vos, levanta un poco el micrófono que está saliendo, tu cara, tu cara en el micrófono, perdón. El micrófono de la cámara que estáis viendo, tu nariz gigante. Pero ahí va mejor. A ver, ahí va bien, ahí va, estás bien, está bien, está bien, está, 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 se te ve joya. Bueno, gracias. Gracias, Mille. No sé qué estaba diciendo. Ah, no, eso, que hicimos ese reel para que puedan ver y conocerlos y saber cómo dónde juegan. Después lo vamos a cargar en YouTube. FUTFEMPRO al servicio de la información. Sí. Bueno, eso, no hubo mucha diferencia en el desarrollo, la verdad. No es un buen juego. Pero, bueno. Yo, desde mi opinión, no sé, desde mi opinión no me gusta que jugamos igual contra el Brasil que contra la otra selección, la verdad. pero bueno no soy el entrenador ya vas a ser igual algún día vos lo sabes eso no, no, pero pero nada, espero que ¿sabes quien está estudiando a Fula acá, para entrenadora? al Darago sí, claro, está con los libros ahí Agus Barroso también está estudiando están muy estudiosas dicen que ahora se escucha y se ve súper bien, así que ¿qué decía Claudia? toma más todo pasa por algo y quién te quita los bailados, otra frase de mi vieja para que Fútbol Pro pueda comprar más datos sumate al cafecito antes se habían animado a tirar un resultado, que era 2 a 1 2 a 1, me gusta ahí pasó Marina creo que era Falfan ah, bueno porque la vi por acá adelante ahora les cuento como una una intimidad nada que ver primer día primer día fue ayer pero siento que pasaron muchas cosas en el medio primer día llego acá y me entero que estaban las dos elecciones tipo Argentina y Uruguay ok estamos en el mismo y pensaron que me había pensaron que me había metido como periodista al hotel tipo a recorrerlo pero no, no yo tengo acreditación y estoy alojada acá ah bueno pero tipo me siguió gente por gente persiguiendo ay Dios mío bueno todo eso por ejemplo lo vamos a contar un poquito mejor en Mejores Amigos así que si se suman a la comunidad o nos aportan no sé 100 pesos si quieren al cafecito que tenemos ahí con el link dejen su Instagram lo mismo se suma a la comunidad dejen su Instagram así nos podemos sumar a Mejores Amigos exactamente dice que te mandaron fotos Anto comiendo un malo abisco y que ya estás capturada ahora lo voy a ver ahora lo voy a ver no la vi otra vez pero para mí es Marina Delgado pero bueno eh ¿qué iba a decir? yo no te voy a decir nada a veces se meten no, 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 no no es que técnicamente no se puede o sea obviamente todo lo que hacemos acá es pautado con este de AFA o con Fede de Uruguay de Prensa porque después es real o sea ellas están acá están viviendo acá tipo no es que me puedo sentar en la mesa ay ¿cómo andan chicas de poner el celular a grabar? no, no pero aparte está el tema ah pará eso está el tema COVID obviamente no hay ningún descubrimiento pero hay una pandemia hay tres jugadoras de Colombia que tuvieron que ser desafectadas del plantel una jugadora de Brasil que es una una jovencita no sé quién no me acuerdo quién es creo que tiene 19 años y me parece que era una paraguaya no me acuerdo no mentira una uruguaya una uruguaya no pudo está tuvo que quedarse afuera pero se quedó allá en Montevideo directamente así que está heavy o sea no te dejan acercarte saludar con besos digamos después bueno hay cosas que pasan pero como que no podés técnicamente no hay no hay una burbuja en sí como para que la gente sepa no es que hay una burbuja acá en ninguno de los dos planteles es un hotel abierto al público que de hecho en este momento está con la capacidad completa pero bueno dentro de lo que se puede es como que hay que cuidar las formas para evitar cualquier cosa igual yo me hizo antes de venir así que estoy tranquila si es verdad que se ve muchísimo mejor doy fe porque yo siento espectacular bueno quedará este lugar como para el stream a menos que tenga que ir a comer balbaviscos por ahí no sé si le vamos a pegar a la formación pero deberíamos decir más o menos un once que se puede llegar a dar a ver teniendo en cuenta los últimos entrenamientos pasa que es verdad que jugamos con entrenadores así o sea nosotros planteamos jugar de una manera y capaz contra Brasil jugamos de otra bueno las dudas que había supuestamente eran supuestamente soy periodista las dudas que había estaban en el mediocampo y sí 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 que es sí si jugamos con mediocampistas que tengan más juego lo que marca va a marcar vale la redundancia un estilo que vamos a plantear y si no todo lo contrario tenemos jugadores de los dos estilos o sea dependiendo de eso creo que se va a saber a qué apunta Argentina mañana Correa Correa me parece que va a atajar a Nina Correa si bien lo de la lesión estuvo complicada en los últimos entrenamientos me parece que va a ser la blanquera sin dudas la lateral por derecha jugó empezó jugando mucho más cruz sí pero pero últimamente estaba jugando Marina Delgado que bueno se recuperó de su problema físico sí y es una de las laterales de Germán desde Guadurquiza así que para mí va a jugar ella claro tengamos en cuenta eso o sea Germán conoce a varias de las convocadas por su etapa en Guadurquiza o sea ya las dirigió a la mayoría de ellas ya digamos tuvo todo ese paso las conoce de hecho bueno sabe que en algunas ocasiones si bien hoy están cumpliendo un rol en Guadurquiza por ahí no sé digo las que juegan ahí acá en las selecciones las puede hacer jugar en otras posiciones como que saben lo que pueden rendir en el caso que planteas o Cruz o o Delgado yo me inclinaría más por Delgado ok bueno yo también entonces después la dupla central obviamente Barroso y Cometi seguro Stabile bueno es puede ser Romina Núñez también pero yo creo que va a jugar Stabile pero puede ser tranquilamente Romina Núñez la verdad bueno hasta ahora entonces tendríamos Correa Delgado Barroso Cometi Núñez perdón no no Stabile bien vamos a la parte complicada bueno si está bien que tuve un problema físico no sé si Vanessa Santana creo que va a ser la simple no si sabía que vas a decir eso no tuvo una pequeña gripe producto de bueno un invierno heavy si está bien creo que va a jugar ella si no para mí la va a reemplazar Granfa una de esas dos te va a jugar porque son las dos cinco de marcas por ejemplo puede jugar Falfan también que hay que abrir el estilo es una cinco pero con mucho más juego y si jugamos con alguien va a tener que marcar mañana para mí iba a jugar Santana y y chule pero que un estilo el mundial o sea que hacía eso con Benítez como que Benítez repartía y ella iba más a buscarla claro va a ser jugada Mayorga me parece que va a jugar Santana y igual pueden jugar las dos pero Santana chule también va a jugar en el medio para mí y un segundo o que el medio campo va a ser ella si después la Roquette va a jugar para mí hay que ver si una sobre Jaime sí y Iguanini Iguanini es un equipo bastante ofensivo la verdad por ser contra Brasil ese equipo sería ideal el resto de la competencia creo que es el ideal de Germán creo pero es muy ofensivo para jugar contra Brasil de todas maneras puede jugar así y bueno tratar de defender igual de alguna manera sí, sí entonces dijimos Correa vamos a ver no sé si si alguien lo puede anotar y después nos dice eh bien o mal no sé Correa sí Delgado Cruz otra vez Correa Delgado Barroso Gometi Estabile Estabile Dijimos Santana Santana Mallorca no Mallorca no Chule Santana Chule bien y vos segundo y adelante La Roquette Jaimes Jaimes Vanini Sí es una opción puede jugar eh Camila Rodríguez también que hizo muy buen laburo las veces que le tocó entrar y es una jugadora ofensiva pero se adaptó a no ser tan ofensiva cuando le tocó pero por ahí la usa como en aquel momento como sorprendiendo un poco en el segundo tiempo depende como vaya la cosa eh Chicos Puede ser Puede ser El chat si somos muy inferiores a Brasil o lo ven más parejo ya sé que lo hablaron pero podemos hacer un ratatito Sí pregunta lejos eso eh no la verdad eh no es parejo no es parejo Brasil está en un nivel superior se jugaron eh de todas las copas américas que se jugaron que son ocho Sí siete las ganó Brasil siete las ganó Brasil eh Pará pero pará igual o sea contemos que también no es que son superiores porque son superiores o porque no sé porque es Brasil potencia o sea ya el fútbol allá es como al margen de ser algo como cultural en lo que es fútbol femenino eh tienen una liga muy competitiva una liga con gran nivel de hecho esas jugadoras después se exportan cuando de acá en realidad se van a jugar a Brasil o sea pasa eso en cambio de allá se van a jugar a Europa o en diferentes lugares por eso es que la plantilla brasileña tiene eh la repasábamos hace un ratito jugadoras por toda Europa repartidas por ahí que vienen de jugar no sé Champions Eurocopa en ligas que que también tienen un alto alto nivel por eso más que nada es al margen de que sí obvio eh siempre está la rivalidad argentina-brasil y la chicana esa pero va más allá digo es algo que hace la estructura del fútbol femenino en Brasil que es muy fuerte sí y la esperanza es que la única hay otras esperanzas pero la única que no ganó Brasil la ganó Argentina o sea son los únicos las únicas dos selecciones campeonas de América y hay un brasilero también Jeff vacío si yo leo mal dígamelo eh no hay ningún problema porque no sé hablar castellano imagínate portugués ey pero hablaste francés en 2019 yo te vi intentamos intentamos acá dicen que una opción puede ser Rodríguez y sí sí otra opción es que por ejemplo juegue Chule por afuera de delantera que lo ha hecho que juegue la Roquette de 9 y que salga Jaimes y que juegue una más en el medio que puede ser más adaptable a Brasil esa formación la verdad que se sume Brown en el medio que se sume Falfan en el medio que creo que eso puede ser bastante viable claro sí veremos mañana qué pasa yo si sé algo les cuento pero pero la duda está ahí en cómo armar el medio y en base a dónde ubicar a Chule por ejemplo si va a jugar de delantera probablemente juegue en el medio o Falfan o Brown además de Santana creo que con segundo va a jugar la Roquette seguro va a jugar hay que ver si va a jugar de delantera central o si va a jugar de extremo si juega de extremo probablemente juegue de Soledad a Jaime y Vanini seguramente de extremo izquierdo si las dudas pasan por ahí después si en esta tampoco es que va a dejar el post Brasil no es que va a dejar el mismo equipo hasta el final pero si va a haber un poco más de resguardo con la chance como decías por ahí por los extremos empezar a atacar cuando esté la oportunidad si puede jugar Dalila en otro partido incluso pero si juega Dalila si juega en el segundo Vanini y la Roque como que hace capaz capaz termina 6 a 5 el partido pero bueno más arriesgado sí y también esto de o sea es una competencia que tiene mucha intensidad porque son 3 semanas seguidas y justo como son 5 equipos por lógica hay uno que tenés que esperar unos días para jugar en el caso de Argentina juegan los 3 primeros aterre cada 2 días todo después tienen un par de días de descanso creo que eran 3 días de descanso y tienen el último partido contra Venezuela por ejemplo esta fecha la primera fecha tiene libre Perú o sea siempre hay alguien que va a quedar libre entonces vos la sometes a un nivel de intensidad contra Brasil que después hay que recuperarlo para lo que queda también tener en cuenta eso o sea tiene que ir por jugadoras que estén muy bien físicamente hoy Chulé decía en una nota que le hicimos que se estaban ahogando mucho con el tema del calor hacen 26, 27 grados acá o sea necesitas jugadoras que por eso pensaba quizás en las brasileñas como que se adapten más allá de que vienen del invierno argentino por la concentración que tengan una rápida adaptación a Brasil y que después puedan recuperarse bien para el segundo partido sí acá dicen que es preferible que juegue Romina Núñez de extremo que Chulé la verdad es que Germán utilizó mucho más a Chulé de extremo que a Romina Núñez Romina Núñez puede jugar de extremo delante algo medio campista claro y Chulé no solía jugar de extremo pero Germán la puso bastante en esa posición mientras no la vemos jugando en defensa claro bueno puede pasar también un partido mundial aclaramos jugó en la defensa y no entendíamos muy bien el sistema pero era la apuesta estaba hablamos después con ella y estaba todo planificado pero bueno es claro porque yo al Chulé no la desaprovecharía en la defensa si después en su club algunos partidos jugó de defensora después en el resto Vallecano que era un equipo defensivo entonces van a plantear un partido contra el Real Madrid incluso que lo vi que jugó de 4 o de 3 pero jugó de lateral no me acuerdo en qué lado pero lo curioso era que el entrenador de ese momento había llevado a 3 laterales y utilizó había dejado afuera a 3 laterales de la lista y Juan con con Chulé de 4 en el último partido claro claro no en el Pachuca después siempre está siempre en medio campo y de hecho yo al menos tuve relaté un par de partidos del Pachuca y siempre en el segundo tiempo era la primera en salir de hecho una vez la sacaron antes de los de los primeros 45 pero en esos en esos minutos que jugaba metía mucha intensidad y es como que la era más que nada a la que distribuía sí es tiene mucho juego pero también tiene equilibrio no es que que es por ejemplo con segundo que es difícilmente juega de 5 es mucho más ofensiva ella por ahí se puede adaptar a jugar más de medio campo acá dice que está bueno empezar contra Brasil puede ser puede ser yo coincido yo también de ahí para arriba nada más claro de hecho empezás obligatoriamente con todo o sea no podés empezar de otra manera pasa que si arrancás con una goleada dura por ahí es feo pero bueno no sé ese es o sea prefiero como sacarme en la vida lo complicado al principio el tema es que vienen como decíamos antes tipo concentradas hace un mes y lo único que quieren hacer es jugar esa partida contra Brasil entonces llevarse una derrota ahí sería un qué sé yo algo muy algo muy penoso porque te marca el ritmo el anímico del resto de la competencia igual las veo fuertes las veo fuertes como para reponerse en caso de que eso pase hay mucha confianza incluso la verdad que si dependés de por ahí los partidos más decisivos que son los del final a ver si entras o no en semifinales te toca jugar contra Brasil no está bueno por ahí es verdad que mejora al principio pasa que hay que ver en caso de que toque perder como un sé se afronta pero bueno fútbol yo confío que van a saber cómo llevar adelante el tema si va bien bien y si no yo confío en ellas que van a saber cómo vamos las energías si van a saber cómo resolverlo queda mucho más desde el primer día chicas luego lo que costó llega hasta acá chicas por favor arriba palmas palmas total totalmente ché y pará y esto en esto que dice Agus de que queda mucho más queda mucho más streams todavía así que denle click a ese botón que creo que dice seguir o me gusta o no sé qué dice Agus vos me dirás pero eso bueno denle click así cuando estemos por arrancar uno más allá de que lo vean en las redes sociales se enteran y se suman acá porque ahora estamos tranquilas acá en el hotel todo muy chill el tema que más adelante va a montar no sé quizás en otros lados recorriendo algo haciendo una nota y estaría bárbaro de hecho podemos hacer una nota en vivo ojo ah vale vamos por todo y si si le ganamos ahora sí se tiene que dejar a hacer nota a 23 jugadores por lo menos por lo menos y si no dale mira si hoy conseguimos algún aporte en el cafecito o en la comunidad yo en el próximo stream no solo sorteamos una camiseta de Argentina porque nos tiene que llegar el lunes sino que además hablamos con una jugadora sí o sí me comprometo pero tienen que entrar por lo menos 50 pesos al cafecito llegan a poner 50 pesos y lo bloqueo pero bueno tienen que llegar algo de plata al cafecito para bancar todo esto ahí está el cafecito ahí lo puse en el chat para bueno AuxBot es quien nos está dando la mano no solo con las energías que tiene para el equipo también para nosotros nos sirvió nos sirvió para y también para para bueno no sé por qué no arrancó el bot que configure toda la tarde haciendo ese y no el maldito bot de no pasa nada ¿por qué? ¿por qué FUTPEPROF y esas cosas? no pasa nada esas cosas fáciles podías bajar el hijo Tuzán pero dale yo tenía de yo estaba tranquila que eso iba a correr y pero bueno ¿qué va a hacer? igual vayan al cafecito no pasa nada no sé si no esto no sé ¿cómo es? no vayan vamos ahí está no pero dale hagamos eso tenemos cosas para sautear cosas para contarles cosas para hacer notas hoy recién es el primer día más ya que mi cara diga que estoy hace un mes y medio acá hoy es el primer día recién o sea queda mucho por delante muchísimo exactamente ¿vos cenaste Autaro? yo comí milanesa a la noche y al almuerzo porque yo sé la postura que es lo más rico que hay entonces para qué voy a probar otra cosa si a mí me gusta eso es como en el a mí me gusta hablando de comida yo quiero saber cómo va la comida en Colombia Agus vi que sois toda una postura tremendo tenés que poner mejores amigos tenés que mostrar los cafés en mejores a comer Lautaro no se animaría a comer lo que yo comí hoy obviamente que no Lautaro ¿qué? ¿no se anima a probar mucho? no yo si me gusta algo vamos con esa la milanesa la hamburguesa los fideos la cosa es algo la hamburguesa la hamburguesa no tanto pero por ejemplo el helado dulce de leche granizado y algún otro pero no lo voy a cambiar no quiero probar otra cosa un tradicional para qué voy a cambiar para probar otras cosas para ver si hay algo nuevo que por ahí te guste no no sepan no no directamente bueno en mi caso que si me interesa ya que estoy acá a conocer un poquito más de la cultura me llevaron a comer a un lugar que se llamaba Don Frijoles y comí algo que era Don ¿qué era? no sé qué Frijol montañoso no sé qué era pero era un plato así ponele tipo grande la verdad tenía frijoles que son como unos porotos pero mucho más grandes y más ricos frijoles carne picada que acá le dicen carne molida papas pero papas como rayadas tipo las papas pay como si una papa pay pensé que no quería decir esto si una papa pay la dividís en cuatro bueno las papitas muy chiquitas sí 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 las papas pay están sobrevaloradas súper súper chiquititas después tenía esto que dije ¿cómo se llama? es esto del cerdo ¿cómo se llama? qué impresión me está dando no 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 es la piel no pero no es todo pará pará era frijol chicharrón chicharrón ahí está es la parte de acá arriba el lomo del cerdo pero se come boludo como vos comes una chuleta de cerdo lo mismo sí 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 bueno no me voy a hacer vegetariano no no pero me da impresión que se toquen pará esta la conoces algo pasó se fue se fue Agustín ¿esto es así? esta es la vida que tenemos bueno está bastante bien por ser el primer este va a seguir quedaron más partidos todavía no empezamos a jugar en Argentina y ya hicimos malvaviscos conocimos el hotel mostramos uy estoy dos veces uy imagínate el copo está estás partido agachate un poquito gracias se agradece se agradece en función de lo que estamos haciendo se agradece es la que hay no te puedo creer qué mala suerte veníamos surfeando se quedó sin datos no no estamos bien te hago compañía desde acá lauti bueno entonces vos estás preocupado yo probé ¿cómo? ¿estás preocupado un poquito por el partido de mañana? un poquito así pasa que es difícil la verdad es difícil pero me tengo mucha más fe que en otros momentos obviamente está en su mejor momento para vos la selección argentina en su momento bueno no sé si en su mejor momento me gusta que están muy confiadas fuimos uno de los últimos días al predio y hablamos y están muy confiadas aparte que ellas son las demás con la actitud todo es cuestión de actitud dijeron no sé si solo con la actitud porque saben poner la pelota pero bueno nada están muy confiadas y ellas saben más que nadie cómo se prepara la Argentina así que totalmente totalmente voy a proceder a mandarle un mensaje a Agus porque yo mientras tanto la UTI vamos a hacer un centro para ver que no no yo estoy para seguirla pero lo que me preocupa es mi cara o sea mi cara en primer plano así hace un montón si soy una hija de puta te estoy dejando así todo mal a vos te parece no no hay que ser peores eh ancame que te tengo que es es un segundo tranquilos yo siempre me voy a fallar no no probaría por ahí lo que probabas hoy pero fui a Perú y probé estas cosas raras eh la comida de Perú es riquísima bueno es muy rico ahí va mejor the face is better the face eh sí hay que venderse bueno no no el cash o sea ahí va mejor y acá sacamos este Agus Vidal que no sabemos que le pasó al Auti que había armado pero se perdía en el stream tranquilos tranquilos agradecemos a Anto que va por todo ahí gracias vamos por todo eh en Perú el ceviche probé que si no es que no te tenés que devolver si no probaste ceviche no no y bueno no pero estaba en la chaufa creo que es o no sé hay un montón de cosas ricas que me animo a probar se murió bueno porque no le entra ni un mensaje hay que venderse el auto lo están poniendo en el chat está bien lo intentaremos pero igual no pasa nada eh va a volver en el momento supongo tiene que volver tiene que volver pero bueno va a jugar entonces mañana a las 18 horas eh Uruguay contra Venezuela muy lindo partido como habíamos dicho está Cindy Ramírez en Uruguay Juan San Lorenzo está Sofía Rivera eh ¿cuál es mi instana? ahora se lo ponemos en pantalla guardé en medio de segundo Autar Sánchez P soy muy ingenioso bueno 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 Venezuela tiene un equipo de juveniles que puede funcionar muy bien ahí está apareciendo en pantalla entre blanca no se ve que buena transición ahí está hombre uy el Hoppo el Hoppo en una pantalla no está no ah mira mira poniendo eh sales si si es una locura esto es el mejor CM el mejor modo si si estoy gracias Rey como que no probarías Nati como esto no se no no probar yo dice no no probar no por si le dan cosa le dan cosa un recinto de cabeza yo quiero tomar café en Colombia eso sí hoy tomé tres gracias hoy tomé tres dormí tres y tuve que tomar tres porque no si no no podés seguir aparte esas jornadas larguísimas en en boca necesitan café te tocó casa amarilla hoy o seis te tocó casa amarilla y después tocó el hotel de concentración porque bueno nada radi anotado tranquilos tranquilos radi anotados no cubramos boca basta sale está de soporte re te agradezco sale eternamente me parece que abuso y abuso sin batería dado que bueno bueno Lauti contame un poco más que más hay para saber sobre la copa america en este momento que vos digas esto bueno en primer lugar se se cubren dos partidos hoy hubo siete goles en uno y seis en otro así que empezamos empezó fuerte el tema mañana va a jugar Uruguay y Venezuela como dijimos y Argentina Brasil lo pasa a DirecTV pero vamos a conseguir algún link para que lo podamos ver en medio de una tormenta voraz que se va a desatar acá en este país estoy totalmente seguro y en un día feriado mañana hablando de ese tema sí encima mañana se cobra doble Lauti es importante mañana cobramos doble somos periodistas hago votos para cubrir un morón masculino y yo las inferiores de River masculinos no bueno las inferiores divertido no es muy intenso me acuerdo la primera vez que me tocó me quería matar pero después agarrás la mano y va a parar adelante yo me toca siempre la acostumbré pero porque pedís o porque no tenés otro día o porque te engancharon esa y les gustaste me puede ser que sea esa hay que consultar no sé me parece que gustaste en esa no fue la joda que a mí últimamente me mandan me mandan bastante a ¿cómo se llama esto? ascenso a Nacional B en el último tiempo pero antes era todo todo entrenamientos hay un momento que yo odiaba todos los cronitos no mentira pero pero bueno chicos ya está otra vez juntis las mejores laburos son las para ver partidos y eso no hay preocupación no hay preocupación acá no hay preocupación aguila ese el bolón de sabor aguila es buenísimo ya que estamos que nos manden algunos o cafecitos hay dos opciones hoy cafecito y chocolate para el invierno y después contenido estamos promocionando más pero bueno no pero es muy rico de verdad y después hay unas barritas de cereal nuevas grandes que tienen cacao no sé qué cosa estamos en el momento más futbolístico de la noche aprovechamos que regalamos sponsors al país pero bueno igual yo seguiría pero ya a una hora 40 por el primer stream me parece que está bien estamos muy bien para hacer el primer stream quiero decir como desde operaciones al público que no sé me tiene error me griché a la cámara últimamente que nada la primera parte esto se desconfiguró por ahí está medio atragadito pero las próximas stream van a ser no sé día en teoría en teoría así que no no siempre o sea no va a haber mucha gente en casa mañana porque porque no hubo publicidad que juega la selección y el intentar va a andar súper bien bueno lo están apuntando como que los medios no 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 le dieron la importancia que se merece y es verdad que también lo que pasó además de que no le suelen dar la importancia que le deberían dar por ahí los medios grandes que también es un año mundial masculino entonces están todos en esa y lamentablemente no le dan importancia que requiere la Copa América Femenina por eso estuvimos pidiendo cafecitos y todo a principio de año para ir logramos hacerlo y por eso es importante que nada que todos tratemos de ayudar a esto porque está bien en este caso fue Abus pero es importante para el fútbol femenino que haya alguien ahí más allá de que sea Abus que sea incluso fue relatores hoy con Laura Corriale y hace el empujol nada está bueno que haya cobertura además de de la nuestra o la que sea es muy importante y ya que los medios hegemónicos o más grandes no le quieren dar pelota que no se invisibilice está bueno porque encima se mejoró un montón de cosas entonces que se corte en esa no está bueno de hecho acá el torneo es transmitido y eso es un paso muy importante y también que se le tome se le empieza a dar porque siempre escuchamos hablar de que el fútbol femenino no produce tanto de ahora bueno si lo empezamos a invertir en este negocio se empieza a maximizar como negocio en sí mismo así que exactamente y a poco vamos a ir creciendo van a ir mejorando van a ir mejorando las condiciones esperemos pero ya me subo un montón que estemos sentich haciendo esto que que te abusa que te abusa ya que talla todo quiero como nos dejó el primer stream y en la primera reunión le dije todo lo que va a fallar va a fallar el primer día y después todo va a ser para arriba listo así va a ser bueno gente va a ir cerrando porque aparte vos mañana madrugas querido ¿no? si no por eso por eso choco bastante bien casi dos horas ¿eh? y aparte con una gran participación de nuestro público con muchos viewers así que esperamos igual que en los próximos streams invitemos tipo de nuevas personas y ustedes o la gente que está viendo tiene que ir y decirle tres personas y así hacemos como una estafa piramidal no una piramidal no 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 una piramidal de gente si cuando a chicos tienen que escucharse de la Copa América de Pueblo Femenino exactamente exactamente así que esperemos que sea para mejor el próximo stream y que sea un resultado positivo contra el así esperemos que así sea bueno gente yo voy poniendo la placa de cierre stream cierro los micrófonos y hasta la próxima que sacaste un cuchillo y probamos el dolor y me aleje de ti suerte que te perdí después de tiempo me la encontré la otra vez estaba bella como las estrellas había desarrollado más de lo que pensé hola qué tal cómo te vas qué lindo el cuerpo entiendo vamos a pasear estaba fascinado al verla caminar se removieron mis recuerdos de mi piel cuando en la acera linda estaba ella jugando a las muñecas